Muy buenos días. Es para mí un enorme gusto saludar a la comunidad de nuestro centro de enseñanza para extranjeros, a toda la comunidad y el día de hoy especialmente a la comunidad docente, a la planta docente, a profesoras y profesores que día a día a lo largo del año han logrado hacer un extraordinario trabajo para que incluso en las condiciones más difíciles podamos seguir laborando. Hemos alcanzado metas importantes pese a todas las adversidades y en un día en que se celebra a maestras y maestros el 15 de mayo, pues es un motivo también para hacer un pequeño alto en el camino, antes que nada para felicitarnos felicitarnos mutuamente y renovar nuestra conciencia de que estamos haciendo un gran trabajo. Todo el empeño, toda la voluntad, todo el esfuerzo para mantenerse al día en nuestros programas, en nuestras enseñanzas, en las plataformas desde las cuales hay que enseñar, todo ese esfuerzo finalmente desemboca en el altísimo nivel, el prestigio enorme que tiene nuestro centro de enseñanza. Merece nuestro centro, mantenerse a la vanguardia y seguir enfrentando desafíos con todos los instrumentos al alcance para tener los logros que se merecen. Por favor, por parte de la dirección del centro, por parte de las distintas áreas de responsabilidad administrativa, siéntanse hoy especialmente satisfechas y satisfechos por los logros alcanzados. No me resta entonces sino sentirme también especialmente honrado por tener el enorme honor de ser director del centro de ser director del centro, de compartir logros y desafíos con una comunidad tan rica, tan inteligente, tan responsable, tan institucional. Muchas felicidades y muy feliz 15 de mayo 2021. Muchísimas gracias por su atención.